Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 bañarriba porque tú te ves bien, la temperatura, la visitante fuiste de nivel, tendría una húmeda como brillante, la temperatura, si pero a mí me lo ponéis, la temperatura, yo te doy un veinte de dieta, la dura, 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 una pequeña, en la asamblea del baile, si no tiene nadie en vez de pa' mi beato caíbe, ese perfume es el que me despierté, con tu medicina con mi pelo menos aire, pero, de en la boca, y a muchas mujeres como no eres otra cosa, si fuera un dedito antes de que estás hermosa, Acarres en mi cama y me pongo las esposas, tienes el tope, tope, tope. Si llegan más de las que dicen respuestas, tienes el tope, tope, tope. Me llorame, ya lo tenía que decir. Dura, 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 dura. Dura, 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 dura. Dura, 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 dura porque tú te ves. Dura, mamita, te puse de beber. Dura, mira cómo brilla tu piel natural. Dímelo, dímelo, conmigo. Dura, 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 dura. Dura, 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 dura. Dúcleseden como cuerpo es de gram, mam, mam. Dvente maquina ho de dos, gram, gram, mam. Si me워서 pulgar el doy, pam, pam. Correo esos usos, ta pa tu mente. Esta es lo que me gusta te. Dime paquina ho de dos, pam, pam. Dvente maquina ho de dos, pam, pam. Si te ex presidenta, siempre. Uno, dos, y tres, papá. ¡Suscríbete al canal!